Basta 20 segundos para que 6 delincuentes perpetraran un atraco a mano armada y escaparan sin riesgo de ser capturados El hecho ocurrió este martes en las afueras del conjunto Cerrado a los Cañahuates ubicado en Valle del Par Los ladrones se desplazaban en 3 motocicletas, 2 de ellos descendieron, intimidaron a la víctima mientras que los demás estuvieron alertas sobre los vehículos para esperarlos y luego escapar según se aprecia en un video de una cámara de seguridad Entre las víctimas está una periodista quien contó que al momento del robo estaban cerrando un negocio me apuntaron en la espalda, precisó, los delincuentes hurtaron un celular y otros objetos de valor